El domingo a la noche ocurrió un accidente de tránsito, podría decirse. ¿En qué situación está a hoy miércoles esta causa? Bueno, a hoy miércoles, en el día de ayer, se formularon los cargos para el detenido de las dos personas que habían aprendido en un momento, uno de ellos quedó detenido, que es el conductor. Y en el día de ayer, bueno, después de la formulación del cargo, desde el juzgado se dispuso una preventiva por dos meses para el conductor de la cual debe cumplir 14 días en sede de la unidad por protocolo y posteriormente será trasladado a la alcaidía de Chuele, donde va a continuar detenido y a la espera de resolución final de la causa. ¿Qué pasa con la otra persona que se movilizaba también en ese vehículo? Que quizás mucha gente se pregunta por qué no pasa nada, quizás. La persona está imputada y, bueno, lo que puede llegar a pasar de la parte judicial no podría informarlo yo. También el fin de semana ocurrió un robo. Sí, nosotros recibimos el día 13 una denuncia por un robo hecho en calle Sarmiento al 600, donde una persona da cuenta de la sustracción de cajas de vino y champán, con un valor económico importante. Y en ese momento también recibimos otra denuncia de la sustracción de un equipo de música. Nosotros esa tarde habíamos ya secuestrado el equipo de música y teníamos una persona individualizada. En este segundo hecho, el denunciante constató además que en su domicilio, aparte de la sustracción del equipo de música, habían elementos. Uno de ellos eran las cajas de vino y champán, que estaban relacionadas con el hecho de la calle Sarmiento, y otros elementos que estaban relacionados con hechos ocurridos semanas anteriores. Por lo tanto, la persona que nosotros tenemos individualizada queda imputada en estos dos hechos y en los otros como encubrimiento. También durante el fin de semana se intervino en dos fiestas clandestinas. Sí, es el madrugada del domingo, entre las 3 y las 5.40, se intervino en dos fiestas clandestinas, una de ellas en el barrio Juventud Unida, donde habían aproximadamente 50 personas, y otro en calle Caseros al Mil, donde también había una importante cantidad de gente, de jóvenes. Por lo tanto, bueno, se ponen conocimiento a fiscalías, se inician actuaciones judiciales y que ya quedan en manos de resolución de la fiscalía. También hubo una persona que fue demorada por atentado a la resistencia a la autoridad. Es así, nosotros en primer momento, el día 15, tarde-noche, nosotros procedemos a la demora de una ciudadana por averiguación de antecedentes. La pareja que vio la situación tomó una represalia contra uno de los testigos que había salido del procedimiento de la demora de la ciudadana. Por lo tanto, el personal interviene nuevamente en el barrio Porrucahue, procediendo a la detención de este ciudadano, y quien portaba en su poder un cuchillo y una cadena en sus manos, atentando contra el personal policial. Se lo detiene, se lo pone a disposición de la fiscalía, y bueno, en el día de la fecha se formulan los cargos. Para finalizar este fin de semana, con muchas actuaciones policiales, también se secuestró una moto con dos personas que violaban la ley 205. Sí, después de las 2 de la mañana, alrededor de las 3 y media, se logra individualizar a dos personas que circulaban en una moto, y al no justificar el motivo de por qué circulaban, se procede a iniciarle causa judicial por 205.239 y secuestro de la moto. El domingo se recibió una denuncia por una persona por desobediencia judicial. Es así, una joven el día domingo radicó una denuncia por desobediencia judicial contra su expareja, que ya tenía una prohibición de acercamiento. Esta persona en su momento portaba un cuchillo, y gracias a Dios no llegó a una gravedad más importante. Por lo tanto, radica la denuncia, y al día siguiente, por orden de fiscalía, se procede a la atención de ese ciudadano, quedando a disposición de ellos, y en el día de la fecha se formulan los cargos.